La Infantería de Marina de Colombia celebró sus 80 años de presencia en las costas y ríos del país suramericano e hizo un reconocimiento a sus 21.000 infantes. Las celebraciones del aniversario se desarrollaron en las instalaciones de la Base de Entrenamiento de Infantería en Coveñas, en el departamento de Sucre, en la costa caribe colombiana, presididas por el comandante de la Armada Nacional, almirante Leonardo Santa María Gaitán. La Armada colombiana cuenta con un cuerpo de infantería de cerca de 21.000 hombres. La Infantería de Marina desarrolla operaciones anfibias, fluviales, terrestres, de defensa de costas y de operaciones especiales a lo largo de 15.400 kilómetros de ríos navegables, en los 40.875 kilómetros cuadrados de jurisdicción terrestre asignada en el Caribe y el Pacífico colombiano. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.